¡Diles hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal de MamaLos15! ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, yo sé que no he sido muy constante en supervideos y quiero que me disculpen porque esta semana no he podido, la verdad hasta apenas ahorita me tomé el tiempo porque he estado lavando, la verdad he estado lavando desde ropa, desde cobijas y de todo ahorita no he hecho que hacer, no sé si se ven mis camas, no he hecho que hacer absolutamente nada porque estuve lavando lo que son cobijas, la ropa de mi bebé, la ropa de mía y de mi esposo entonces pues ahorita no, y este video lo hice porque quería compartir con ustedes que me siento bien orgullosa de mi bebé porque ya se empieza a parar, ya gatea, verdad, ya gatea y ahorita les voy a dejar, bueno les voy a dejar ese videito que está por ahí y me da mucho gusto, la verdad, estoy bien feliz, no sé, cuando vi que se empezaba a parar en la cama o sea, para andar de la cama y le digo, ay no sé, sentí una emoción de verdad fue algo súper bonito y dije, ay mi hija ya va a caminar, ya va a andar de un lado a otro pero me siento bien orgullosa de ella está sana, sí, está bien sanita entonces apenas le va a tocar su vacuna, la del año que va a ser el 4 de abril, le toca su vacuna y la voy a llevar para que siga bien me da mucho gusto por mi bebé me da mucho gusto por mi bebé me da mucho gusto yo también ya le salieron los dientes no sé si se alcanza a ver ya le salieron dos dientes entonces ya puede comer un poquito más y me da gusto por ella me da harto gusto de ella entonces me siento bien feliz si quería compartirlo con ustedes todo eso ya empieza a agarrar las cosas es que a la vez me siento bien contenta y a la vez me da miedo porque es más cuidado que yo le tengo que dar a mi bebé porque por eso tampoco no he podido subir de vidas porque es muy constante estarlas cuidando es muy constante cuidarlos porque puede ser que se agarren de algo y se caigan y se peguen en la cabecita bueno si ustedes tienen bebé me van a entender si ya los tienen grandes me van a entender porque pues igual pasaron por lo mismo y es algo bien padre pero a la vez me da miedo porque pues ya empieza a agarrarse de las cosas no sé que se me va a caer algo encima no sé por eso tampoco no he podido subir videos y pues más que nada le tengo que dar prioridad a mi bebé porque pues es lo más lo más hermoso que tengo y no quiero que le pase absolutamente nada si es como dice mi mamá se tiene que caer porque pues tiene que caerse pero pues no tan fuerte o sea si se cae de pompis y eso es todo pero no quiero que se me llegue a caer de espalda ni si se me pegue en la cabecita porque voy a sentir feo no sé si voy a tener alguna consecuencia no sé o sea tengo que estar súper constantísima con ella porque me da miedo como ya les dije me da miedo que se me vaya a caer y eso es lo que yo no quiero entonces por eso apenas hoy podré grabarles el video y les hola y les hola entonces ahorita ya está ya estoy con ella ahorita ahorita ya ya voy a cambiar lo que son lo de las cosas hermanas con hijas o sea todo porque pues ya o sea no sé la verdad no sé si me voy a ir de vacaciones porque tengo que planear lo de la fiesta de mi bebé la verdad no creo hacerle la gran cosa porque ahorita la crisis de México ha estado súper fuerte porque los bueno subieron el dólar no sé si se enteraron pero pues todo eso nos afecta nosotros pues sí porque subieron más las cosas y todo eso entonces no creo hacerle lo que yo planeaba hacerle a mi bebé en su año entonces no creo que tampoco que me dé tiempo porque ya solamente me quedan tres semanas para hacerle su fiesta entonces acaso solamente le haré su pastel y pues como ya me ponían algunos gancheros solamente yo creo que voy a hacer eso ya si siguen otras cosas les iré grabando y les iré diciendo porque miren falta el pastel me falta la comida me falta absolutamente todo entonces el pastel ya lo tengo o sea ya estoy viendo voy checando precios y todo el rollo entonces ahorita los dulceros pues ya es a Dios me van a ayudar con ellos y eso es todo entonces no creo que me dé tiempo de otras cosas más y pues eso sería todo o sea porque ya me me quería de vacaciones ahí de algo como pero si voy ya no le haré nada a mi niña y si voy pues solamente es como dice mi esposa su pastel y sus dulceros y eso es todo y nada más también la quería sacar a ella porque creo que se va a distraer quiero que aprendan a nadar o sea porque en la tina en la cuesta como que sí flota pero todavía tiene mi miedito entonces quiero pues eso chicas entonces la verdad no sé no sé qué le voy a hacer a mi bebé no sé ando viendo ando viendo la verdad yo les avisaré yo les iré diciendo les iré grabando qué voy haciendo pero ahorita no sé la verdad chicas no sé no sé qué les voy a hacer pero por no mientras ya les compartí un ratito con lo de mi bebé me siento bien orgullosa de ella me encanta me encanta su risa a sus ojitos dile a una hazle así hazle así para mí para mí hazle así a sus ojitos chicas entonces pues eso es todo espero que el video les haya gustado por favor compártanlo porque quiero que seamos mucho más mamás yo creo que me conozcan más yo también quería hacerles bueno contarles otras cosas pero pues ahorita ya me voy a apurar porque ya empiezo a aplaudir miren aplauden 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 sus colitas y mis bebé miren todas chocas porque no se deja peinar la niña ¿verdad? entonces diles adiós espero que les haya gustado el video chicas la verdad no fue algo algo tan largo algo tan como ya me lo esperaba pero les gusta grabar nomás de rápido porque quiero hacer mis cosas porque miren no he hecho nada entonces entonces ahorita ya me quiero apurar ya ya le chismeé un ratito sobre mi sobre mi bebé que ya como va evolucionando en su desarrollo y pues eso sería todo chicas espero que les haya gustado el video de hoy y pues si compartan por favor compartan este video para que seamos más mamás quiero quiero que este canal o sea tengan más suscriptores por favor ayúdenme a compartirlo espero que les haya gustado diles adiós diles adiós adiós diles adiós 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 adiós